Seguimos insistiendo, comento que hoy en la tarde tengo todavía una reunión con el todavía actual alcalde y esperemos ahí tratar de ver qué se puede hacer o cómo se va a plantear ya la situación, bueno ya el tiempo es muy corto, aparentemente no están los recursos, hay una situación de que parece que van a entrar los recursos con la nueva administración, y bueno esperemos que eso sea, que sea simplemente una cosa que están pidiendo que la nueva administración sea la que haga el pago y que esto se resuelva de una manera rápida. ¿Aproximadamente cuál es el porcentaje de los años que han resultado afectados con este adorno? Bueno, dependiendo, no puedo hablar de un porcentaje de Coparmex porque realmente es anecdotal lo que me dicen, no tengo una estadística, son datos muy privados, nadie me dice, oye, yo hago una encuesta, te digo, oye, cuánto le vendes al gobierno, cuánto le vendes a tus clientes, etc., pues como que son información que cada empresa se reserva, no podemos tenerlo, pero sí le puedo decir que de los empresarios que le venden al municipio, la gran mayoría están en rezago. Hay muchos que por su mercado simplemente no le venden, venden a mercado abierto, venden a otro tipo de instancias, hay muchos que son proveedores, por ejemplo, de industrias, no le venden al gobierno, que son proveedores que tienen un comercio en el centro, que tampoco es el gobierno o su cliente, pues ellos no están, están afectados de manera indirecta, ¿no? Porque a fin de cuentas a la hora que le empieza a faltar dinero a algunos empresarios, empiezan a reducirse el crecimiento, empiezan a regresarse a veces hasta los sueldos, y eso empieza a generar una red que se empieza a estirar. ¿Y a pocos dices de que entre la nueva administración hay confianza con los empresarios para volver a suministrar servicios? Sí, sí, yo no creo que sea una, que estamos en esos niveles de una desconfianza, de seguir resurgiendo sobre todo a la nueva administración, pero bueno, es una cosa que cada empresario tiene que evaluar, ¿no? Por ahí el síndico municipal dice que las personas se van y las instituciones son las que permanecen en este tema de la deuda, ¿verdad? Que la propia administración es la que debe de pagar. ¿No es esto una actitud un poco irresponsable por parte del presidente municipal actual? Bueno, yo creo que lo irresponsable sería decir, sabes, que ya a la hora de terminar una administración, ya todas las deudas anteriores quedan canceladas, eso sería lo irresponsable, ¿no? Yo creo que al contrario, digo, si es una parte de decir, bueno, estoy dejando la bronca al que llega, hubiera sido la idea de dejar el que llega una hoja en blanco, no se está dando, pero definitivamente, pues obviamente, cuando se le vende al municipio, se le vende al municipio, no se le vende al presidente municipal, no es una deuda de tal administración, no se le factura a la administración de tal año a tal año, se le factura a la presidencia municipal, y quien entre, pues entra, lo mismo es en cualquier empresa, ¿no? Si cambia el gerente, pues no te dejan de pagar por eso.